El bulto, Manny López Tocando una fiesta en mago, me llevé tremendo susto Tocando una fiesta en mago, me llevé tremendo susto Dijeron los muchachos, llegó la mujer del bulto A los muchachos, llegó la mujer del bulto La gente está preguntando, acá vemos el asunto Están comentando, acá vemos el asunto ¿Qué de las que están bailando? ¿Cuál es la mujer del bulto? De las que bailan, ¿cuál es la mujer del bulto? Míralo ahí, Adrián Torres y el Yankee ¡Hola! Ese bulto que tú tienes va a ponerle a gente loca El que tú tienes va a ponerle a gente loca Yo quiero que me lo preste, para yo guardo una cosa Que me lo preste, para yo guardo una cosa Pero que soy, que te entiendes a mami Pero que soy, que te entiendes a mami A mí me gusta, como ella baila Y a mí me gusta, como ella baila Pero que soy, que te entiendes a mami Pero que soy, que te entiendes a mami A mí me gusta, como ella baila Y a mí me gusta, como ella baila Y dice el coro El mambo, el mambo, el mambo, el mambo Y dice Pero que suena, que suena esa mami Pero que suena, que suena esa mami A mi me gusta, vamos allá a bailar A mi me gusta, vamos allá a bailar Pero que suena, que suena esa mami Pero que suena, que suena esa mami A mi me gusta, vamos allá a bailar Y a mi me gusta, vamos allá a bailar Y dice el coro El mambo, el mambo, el mambo, el mambo El padre Beri Peña, el bulto El único bulto, que no es bulto Eso de verdad, el otro mambo Anthony Que aquí se sobran ellos Y dice Y a mi me gusta, que llegó Y si, mañana Y dice El radio Eso es lo que lo quilla ellos Nosotros pasamos de swing Y ellos no No tienen swing No, no, no No, no, no Pero que bulto Dios Bulto eso de verdad